muy buenas a todos mis queridos y queridas entrenadores y entrenadoras de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito de dragomania leyes en esta ocasión pues tenemos ya tal como es costumbre se puede decir no el vídeo acerca del dragón del mes en esta ocasión pues nos toca el dragoncito del sol el dragón de la luna ya está acabando nada más quedan pues un día con 20 horas como pueden ver por aquí y tenemos acá oferta especial de las mazmorras ya lo vimos el día de ayer si no me equivoco vamos a cerrar esta información de por aquí o esta oferta y bien el día de hoy pues vamos a estar viendo los mejores combos que tenemos para conseguir al dragoncito esto ya es casi de costumbre tener los mejores combos para cuando salga el dragoncito siempre con un día antes o unos días antes de anticipación para que ustedes estén preparados para conseguir al dragoncito y bien por acá voy a recoger el oro que tengo 7,44 milloncitos y me dirás harvey te has gastado una buena cantidad de oro sí pero no tienes comida dirás no tienes comida efectivamente no tengo comida porque ya me la gasté lo sé soy sumamente pésimo 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 ahorrador de comida y de dinero en la vida real ojo cuidado porque me la gasto me la gasto rápido ya tenía 6 millones si no me equivoco 6 7 millones de comida y ya me lo he gastado y se preguntarán aquí han subido de nivel nada más ni nada menos que al dragoncito de molin ya que ese dragoncito pues está bueno no está ahorita como el mejor dragón porque ayer estuvo como mejor dragón porque lo entrené nada más por eso nada más porque lo entrené como pueden ver acá está nivel 68 le voy a dar entrenamiento auto entrenamiento aquí está y esto pues le da un plus un plus a mi dragoncito y si hacemos clic acá el mejor dragón pues sería el dragoncito de molin y créanme que con ese entrenamiento que le di pues este dragoncito la rompe la rompe de golpe así se pone mamaísima mamaísima para los que vienen al vídeo y realmente quieren ver directo los mejores combos y toda la información acerca del dragoncito les voy a dejar aquí unos tiempos ya que yo me gusta hacer mis vídeos así como que un poco de introducción y de todo eso para que sea un poquito más creo yo más completo no más completo y por eso es que bueno siempre me tomo un tiempo para hacer una pequeña introducción aunque sé que hay algunos pues que vienen directamente a ver el combo y los restos les importa poco o nada muy bien chicos poniéndonos un poquito en contexto de lo que tenemos ahora por ejemplo aquí el evento de tartamanía tengo para reclamar esto y para hornear otra receta legendaria este evento pues ya está por llegar a su final quedan dos días nada más un día y 20 horas para ser exactos y precisos y como pueden ver si venimos por acá yo apenas me he hecho 2k de puntos y con esos 500 puntos pues no pudiera ni siquiera llevarme estos pases de por aquí así que este evento fue malo y aprovechar ahora ahora que tenemos furor de oro en mi caso mejor dicho para conseguir el oro que me estoy gastando para poder conseguir el oro que me estoy gastando después de lo resto tenemos los mismos eventos de por aquí tengo ya para jugar la más morre eterna que aún no lo he hecho la verdad y bien chicos y bien venimos por aquí a las colecciones hacemos clic por aquí y aquí nos va a salir pues la nueva colección la colección cartomaniaca destinos de otoño aún nos faltaría el siguiente dragoncito tenemos sol luna y acá que será eclipse no lo sé no lo sé que voy a hacer el otro dragón del próximo mes del mes ya de noviembre no noviembre y tenemos acá el fabuloso fantástico dragoncito de sol y se preguntarán en cuestión diseño euro que opinas cuestión diseño este dragón está bastante bastante bonito un dragón hermoso ever hermoso tenemos así que aquí al sol al sol girando y por sus elementos y casi casi por el diseño podría decir que es como que una versión barata del dragoncito de ra puede ser puede ser que no ya que se tiene el sol en la parte del lomo y rapos lo tiene acá en la cabeza y tiene los mismos elementos luz y fuego solo que aquí pues rat tendría el ataque divino no y vemos que es un dragón bastante bastante bonito en caso de que lo quisieras tener en tu equipo pues te lo recomiendo 10 de 10 en caso de que lo quieras sacar chicos y chicas es un dragón bastante bastante bueno y bien ahora sí vamos a pasar a lo gold o a lo gold o a toda la información acerca de este dragón citó para eso voy a hacer el uso de la página de dragón manía leyes y de la página dragón manía leyes wiki en la wiki pues está toda la información acerca de los dragón citó estadísticas cuánta comida necesitamos para llevarlo al nivel máximo cuántos materiales de encantamiento etc etc y la planta también pues prácticamente es para todo o sea funciona para ambos esas páginas se complementan perfecta perfectamente y bien vamos a pasar a lo primero a lo primero y lo primero pues cuál es me dirás harbit cuál es tenemos aquí claro que sí la dragón manía leyes wiki porque primero primero vamos a empezar con toda la información de este dragón citó para ver si es que realmente vale la pena tenerlo en el equipo o no y vemos aquí todas sus etapas etapa en huevito pues cuando está aquí huevito bebé y adulta y cuando el bebé ya tiene el sol en la espalda ya tiene el sol en la espalda muy bien vamos a ver el dragoncito es estado base como todos los legendarios aquí nunca va a cambiar es de 240 de salud y 72 de ataque y aquí es lo que importa realmente estos dos despertares el primer despertar con el elemento luz esto lo hacemos con 750 mil de oro pasa a tener 248 de salud y 75 de ataque que vemos que aumentó aumentó considerable considerablemente madre mía me ando trabajando el día de hoy pero bueno y al hacerse con su último despertar que se leería el elemento fuego aquí vemos que baja en salud 242 de salud y 78 de ataque aquí lo único que aumenta es el ataque pero salud si disminuye disminuye considerablemente son seis puntos así que sería un poquito de pensarlo de pensarlo que este dragón sería más que todo de ataque y si quieres un dragón de defensa pues no lo vas a tener este dragón es sumamente de ataque el tiempo de cruce como todo legendario es de dos días con el vivo activo es de un día y 14 horas el tiempo de eclosión o de crías de dos días y nueve horas y con el vivo activo es de un día y 22 horas eso ya deberíamos saberlo perfectamente deberíamos tenerlo en la mente porque pues eso nunca va a cambiar en los dragones legendarios y cuáles son los elementos elegidos para esta oportunidad para llevarnos a este dragoncito se preguntarán y aquí está pues el elemento tierra elemento planta elemento fuego y elemento agua estos son los elementos que deben de tener los padres para poder sacar al dragoncito y por acá te dan pues ciertas combinaciones o ciertos padres aquí te dicen que necesitas un dragoncito de tierra más los siguientes dragoncitos y vamos a para eso para ver los mejores combos claro que sí a la droga mundial es planar ojo cuidado que también pues el link de estas páginas se los voy a dejar aquí en la descripción de hecho siempre se las dejo en cada vídeo y les invito pues a que pasen a ver y miren aquí están los mejores combos los mejores combos y miren aquí la página te recomienda el dragón de tierra más los siguientes dragones aquí en la wiki pero acá pues el de tierra más los siguientes dragones sólo te da un 2,70 por ciento y acá por lo más alto es un 3% supuestamente pero aquí tenemos pues el porcentaje más alto que sería un 4.17 así que no va a estar tan complicado sacarse de ese dragoncito en caso de que tengas por ahí una reliquia de huevo doble te recomiendo que la guardes hasta que salga el dragón citó pues no y así te facilita bastante el obtener al siguiente darón aunque también ya vamos a tener pues el nuevo pase maestro que es de su hago un videíto no lo sé posiblemente sigue posiblemente sí ya que pues salieron las nuevas recompensas y sabemos perfectamente que al obtener al dragón del mes obtenemos 800 puntos en total 400 al llevarlo el criadero y 400 más al sacarlo de su huevito y bueno son 800 puntos así que hay que tenerlo en cuenta bueno el mejor como vendría a ser el dragón de planta más los siguientes dragones o cuidado el dragón de planta más el dragón de elementos fue el cruce que me dio para conseguir al dragoncito de otoño y bien el dragón de planta más el dragón de elementos el dragón de planta más el dragón de galleta el dragón de planta más el dragón de terremoto el dragón de planta más el dragón de cuchilla férrea yo creo que voy a usar el cruce de planta más elementos no sé por qué no sé por qué pero voy a usar ese cruce y bueno si tú no tienes estos dragoncitos yo creo que sí o sea el dragón de planta más elementos el que menos va a tener de hecho son como fáciles es como fáciles pero me si me dices harvey no tengo esos cruces que puedo hacer aquí están muchos más cruces muchachos el dragón de fuego que te da un 3,45 por ciento más los siguientes dragones de donde fue más el dragón de cola de algodón creo que es este el dragón de fuego más el dragón de kitsune el dragón de fuego más el dron de celestial fuego más panda fuego más arbóreo fuego más el dragón de piña fuego más el dragón de yang fuego más el dragón de castañas y bueno aquí sí como que son unos dragoncitos un poquito más complicados de conseguir pero para eso también tenemos el dragón de agua más los siguientes dragones que pues te darán un 2,86 de porcentaje de probabilidad para que lo puedas obtener y bueno fuego más perdón de agua más el dragón de naranja agua más el dragón de otoño nos coja otoña no sé cómo se llama este dragoncito agua más el dragón delicántropo agua más el dragón citó de calabaza agua más el dragón citó no sé qué dragón es este agua más armadillo y bueno son dragones creo que un poquito más complicado o sea yo creo que el combo número uno es la mejor opción tanto por la accesibilidad que tenemos ya que estos pues son dragones un poco más complicados de tener si es que estás en un nivel bajo y bueno también una buena opción sería el de 2,70 el que realmente te recomienda la wiki pero aquí miren tierra más agave creo que el que menos tiene estos dragones y bueno aunque es un porcentaje un poco bajo pero creo que es el más accesible el de planta y el de tierra creo yo que sería el más accesible y si tú quieres ver más 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 o sea más combos te puedes dar pues la molestia no de buscarlos y por eso pues te voy a dejar aquí la wiki para que tú te informes bastante bastante más a fondo de los combos que puedes intentar y por aquí parece que vamos a tener un combo para sacar al dragoncito de ojo a otoñal como podemos ver por aquí si le damos en braiding el ludo and dragón parece que este es un dragoncito nuevo y chicos un dragoncito nuevo vamos a tener que usar el dragoncito de sol para obtener ese dragón este dragón de agua pues estará un 2,81 por ciento me parece o no espérense de vista y está el porcentaje es un 0,56 por ciento para sacar a este dragoncito será un sitio es bastante bueno y no lo tengo así que si tengo reliquias de bodo doble los voy a guardar aunque realmente no sé si las tenga la verdad no sé si las tenga pero bueno el juego se desconectó y bien chicos no sé si las tenga la verdad la verdad no lo sé tendría que ver en el juego si es que las tengo pero no sé aparentemente puede ser que sí puede ser que no así que está entre también en la elección de ustedes si quieren tener este dragoncito en su equipo pero para los que quieran saber mi opinión este dragoncito se lo quieres tener para tu equipo no es una mala elección no es una mala idea poner este dragón en tu equipo ya que es un dragón sumamente de ataque pero si quieres un dragoncito de defensa que se yo no te conviene la verdad déjame decirte que no te va a convenir porque será un es sumamente de ataque y como es un legendario también no sería una mala mala elección muy bien ahora volvemos al juego muchachos aquí están y de paso de paso yo por aquí voy a entrar un ratito a google mejor dicho a youtube para que se preguntarán para que para mandar los saluditos el día de hoy vamos a leer los saludos vamos a hacer que este vídeo sea un poquito más interesante y vamos a ver el último vídeo que yo subí no hace el día de ayer nada más hace unos hace unas horas y madre mía los likes madre madre mira los de likes aquí se está reproduciendo bla 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 y voy a hacer un pequeño cambio de se puede decir de escena aquí tenemos el videito del día de ayer muchachos 58 likes y 4 dislikes desde que eliminado gente del clan los de likes han aumentado pero bueno que se puede hacer que se puede hacer vamos a mandar los saludos vamos a ordenarlos por los más recientes primero y vamos a empezar desde el más abajo porque quiere decir que ese es pues el primer comentario que salió el primer saludo es para king que dice hola hola bro para bonti ff hola bro que tal para denny yupan que dice hola heart mucho gusto saludos y gracias a la enamorada de heart por ayudarte en los avances de nuestros asombrosos juego aquí está para mateo onco excelente vídeo bro dice para ingrid bellido que también dice también en el vídeo para 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 roseli a mí me salió el dragón en un cofre mediano vaya a ver qué suerte para brea martínez que dice llegué temprano el saludo bro yo no he podido jugar no tengo internet y pues no podré hacer mis puntos en el clan lo siento a ver de martínez me dejarás tu nombre de usuario en el juego para no eliminarte aquí en el evento para el bro que me olvide su nombre creo que era dios me olvidé el nombre pero bueno está con otra cuenta ya que no puedo usar su cuenta oficial que dice por aquí yo quería un evento ancestral para octubre no te preocupes vamos a tener un evento ancestral pero va a ser para noviembre sí para octubre si no me equivoco para la quincena de octubre si es que no me equivoco bueno ya le mandamos saludos o si así si ya lo mandamos saludos a roseli para que ver ya nadie se otra vez youtube no me avisó madre mía esto de youtube a veces falla también para es lense ángelo si se pregunta por qué no puedes leer bien no sabes leer no es eso y hasta ahora no no arreglo mis lentes y parezco en ver y parezco en ver no pensé que me iba a afectar pero parezco en ver también para emerson que dice ya tengo el dragón de la mazmorra muchas felicidades para quien dice buen vídeo bro y ya tengo el dragón de la tartamanía por cierto quedaste como payaso en abriendo paquetes de cartas porque el dragón sí la verdad esto no lo sabía o simplemente se me pasó también un saludo para sarada que dice saludos plis para valentino díaz para el valentino suárez madre mía me hace falta los lentes me saludas claro que sí aquí está tu saludito compa para osvaldo elías que dice que suerte tuve me salió el dragón el al cuarto cofre madre mía felicidades para alessandro castillo espero que te mejores y ahí estamos mejorándonos un poco pero aún seguimos mal de las muelas madre mía para jeremy nabor que dice oye me pasas tu código claro que sí creo que ya te pasé por aquí si ahí está el 9 299 bc ahí está para josé sandoval hola bro muchas gracias por estar aquí en el videíto para santiago carlos dice eso dice es obvio que no te va a salir el dragón aquí otro que me lo que me vuelve a recordar eso para jesús tómala para saludarme en el próximo vídeo soy entrenador de dragones nivel 28 y un saludo para ti crack para fernando sebastián que dice conseguí a ram muchas muchas felicidades aquí dice madre mía que esto es un código no sé que dice me puedes agregar el juego me encanta tu contenido muchas gracias a nivel 32 mi código de reclutamiento es el 9 299 bc no es que no quiere agregar pero el tema aquí es que yo ya pasé el límite de amigos así que si yo te agrego va a ser como si nada o sea va a ser peor que nada no va a contar porque al final es nombre no me vas a salir lastimosamente pero voy a tratar de eliminar amigos que veo que ya no están en el juego para tener más espacio para los nuevos miembros o amigos de el juego te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho aquí está harbit games somos 2330 te puedes unir si es que quieres hacerte miembro está sumamente baratito si es que quieres apoyar de manera monetaria al canal y ojo cuidado creo que en el celular te sale de dar gracias por ahí en caso que quieras hacer una donación chicos y bueno muchas muchas gracias pero les haya gustado este videito la verdad y nada muchachos y nada el día de mañana no sé si puede hacer vídeo no lo sé la verdad pero bueno estamos aquí trayendo un videito el del dragón del mes ya que pues hacía falta ya tocaba un vídeo acerca del nuevo dragoncito que casi recuperó mis 54 millones de oro que he gastado ya que pues cuesta ahora conseguir comida y bueno también me llevo me llevo casi 2000 bueno dos millones de comida la verdad me llevo dos millones de comida y bueno creo que tampoco ni tan mal lo que tengo que hacer es entrar un poquito más seguido el juego para poder recuperar el oro en un día aunque creo que no sé no sé no sé cómo que es un poquito más complicado y me he dado cuenta me he dado cuenta que al momento de jugar en la velocidad que jugábamos anteriormente es sumamente sumamente lento pero en esta velocidad podemos ver podemos ver podemos ver los movimientos de manera más subida de los dragones o sea podemos ver los efectos de los dragones mucho mucho mejor que a la velocidad por cuatro por dos todavía se aprecia pero en la de por cuatro ya es demasiado ya es demasiado muy bien voy a terminar de hacer estas batallitas ya para pasar a terminar el vídeo para editar la miniatura y editar el vídeo porque es obviamente que el vídeo está sin efectos de sonido no tiene ni el sonido de las batallas ni de los golpes ni nada lo de los efectos de las de los golpes y esto se me olvidó ponerlos ya que silencio todo yo pensaba solamente silenciar la música pero se me pasó son cosas que pasan son cosas que pasan y para no ser tan largo el vídeo porque realmente esta batalla de por uno la velocidad es demasiado demasiado lento no puedo creer que hayamos jugado anteriormente a esa velocidad y no nos hayamos aburrido y yo ahora jugar esa velocidad siento que se me hace eterno se me hace eterno pero ahora sí la verdad ya a velocidad 4 lo siento normal antes cuando la velocidad estaba 4 lo sentía que era demasiado rápido y decía no mejor a la velocidad de 2 creo que es más más aceptable más piola dije pero no sé la verdad ahora cuando juego en la de a 2 incluso hasta la velocidad de por dos la siento lenta la siento lenta no sé ya es costumbre también no yo creo que es costumbre y aquí también podemos apreciar pues el efecto de viento que supuestamente ha cambiado ha cambiado supuestamente los compas dicen eso aunque yo no noto tanto la diferencia pero si aparentemente cambió un poco muy bien reclamamos esto por aquí cerramos esto por acá ahí está la mamorra de eterno lo voy a jugar detrás de cámaras ya que no quiero ser tan exceso en el vídeo ya que solamente es del cruce del dragón del mes y bueno chicos espero les haya servido este videito les dejaré el link de las páginas que he usado para sacar toda la información es que ustedes quieren informar más a fondo y bien conmigo sería todo por el momento espero les haya gustado este videito si es así déjenme su like y suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho déjenme también los comentarios de aquí unos días cuando salga el dragoncito pues si es que les ha servido este cruce si vengo por aquí al almacén no sé si tengo reliquia de huevo doble no no tengo reliquia de huevo doble madre mía madre mía pero conseguirme por ahí alguno cuando salga el nuevo pase maestro que será dentro de dos días y bien chicos conmigo sería ahora sí todo por el momento nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau